Vámonos ahora a Chihuahua, donde el candidato a la gubernatura de esa entidad, Juan Carlos Loera de la Rosa, por la coalición Juntos Haremos Historia, confió en que los ciudadanos le favorecerán con su preferencia electoral. Dijo que en caso de lograr el triunfo, de inmediato va a entablar un diálogo con empresarios, con académicos y ciudadanos, esto para diseñar el plan estatal de reactivación económica. Prevé la aplicación de un programa presupuestal de emergencia que impulse las actividades comerciales y empresariales ante la crisis ocasionada por la pandemia, por el COVID-19. Y para el candidato de Acción Nacional a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Curie González, en esta entidad existen algunos retos que se deben enfrentar con firmeza, como el no permitir que la delincuencia entre a la entidad. Propuso una mejor capacitación para las corporaciones policíacas, además de aplicar tolerancia cero al maltrato y discriminación a las mujeres. Respecto a la educación, dijo que todas las escuelas deberán tener instalaciones dignas para el pleno desarrollo de los estudiantes, con acceso libre a computadoras e internet. Y David Monreal, el candidato a la gubernatura de Zacatecas por la coalición Juntos Haremos Historia, sostuvo que aspira a impulsar una nueva sociedad para recuperar el patrimonio y reordenar la entidad, ante lo que calificó de los últimos 11 años de corrupción, impunidad de la administración estatal, que ha afectado a los ciudadanos. De acuerdo a sondeos de opinión de la empresa Parametría, David Monreal Ávila es el candidato mejor posicionado en esta entidad, con 52% de preferencia electoral. ¡Una otra!